Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El legendario culturista Chris Cormier dice que Harry Chopin puede ganar el Arnold Classic de este año 2024. Cormier, que le ofrece consejos para posar al lobo persa, cree que si se presenta más duro, no tendrá rival. En un reciente vídeo subido a YouTube, hablaron sobre el Arnold Classic que se celebra este fin de semana. Entre los invitados estaba Chris Cormier, que habló sobre el posible camino de Harry Chopin hacia la victoria. Cormier cree que si el lobo persa se presenta con una dureza abrasadora, derrotará al actual campeón, Sansón Dauda. Para Cormier, Chopin solo debe presentar un acondicionamiento seco y esa dureza tan característica en él. Definitivamente tiene que ser mucho más duro. Eso siempre fue lo suyo. No es que tenga el físico más bonito de ver. No es que tuviera la forma de un dios griego. Era más bien esa increíble dureza abrasadora que tenía cuando llegó por primera vez al Mr. Olimpia. Y ocupó el tercer lugar. Y podría haber sido el ganador perfectamente ya en ese momento. Pero estaba Big Rami, ya sabes. Todos los demás que han estado en el Olimpia. Pero en cada Olimpia que ha hecho, probablemente tuvo una discusión sobre dónde podría haber quedado más alto. O incluso haber ganado. Chris también habló acerca de la altura de Chopin. Argumentando que el físico de Dauda podría hacerlo parecer rechoncho. La altura podría jugar en su contra. Ir en contra de Sansón. Realmente podría. Podría hacer que pareciera un físico más achaparrado. Pero no es lo más. No tiene la cintura más pequeña para esa altura. Para Cormier. El tamaño no es lo más importante para Chopin en estos momentos. Sabes que crecer cada vez más no le hará justicia a tu cuerpo. Si quieres seguir compitiendo, se convertirá en un buen punto en el que el peso no será algo que lo ayude a mejorar cada vez más. Se trata de mantener esa forma y comprender qué grupos de músculos necesitas tratar de mejorar. Y los otros que debes tratar de aprovechar y mantenerlos donde están. Además, Cormier también se atrevió a darle algunos consejos sobre poses al lobo persa. Hay que tener cuidado con la colocación de las manos cuando se hace la extensión lateral delantera o trasera. A veces la gente se vuelve perezosa con las manos y eso no le hace justicia al cuerpo. Hay un espacio entre las caderas y las inserciones dorsales en el que puedes presionar los pulgares de manera agradable y profunda. En apenas unos días veremos qué sucede finalmente en el Arnold Classic de Ohio. Pero para Cormier, por increíble que parezca, tiene más presión en este evento Jadichopan que el vigente campeón, el león nigeriano Sanson Dauda. El segundo evento más importante del culturismo está a punto de llegar y la emoción va en aumento por conocer al nuevo rey del Arnold Classic. ¡Suscríbete al canal!